Una tarde de abril Y ahora eres tú, mi vida entera Escápate conmigo, amor Provócame que todo el mundo espere Le siento en cada átomo de mi piel Quítame esta sed Con el aguacero Ay, ay amor All I want is you All I need is you All I love is you And I wanna dance only for you Quiero bailar a tu lado hasta el amanecer Quiero ser agua del mar que acaricia tu piel Dibujar corazones y besos de miel Ay, amarte Abrázame Muy fuerte, amor Hagamos que se detenga el tiempo Te regalo mi vida Si me das tu calor El camino es más dulce Si tú estás cerca Ay, ay amor All I want is you All I want is you All I need is you All I want to dance only for you All I want to dance only for you Let the party, baby, let me see you dance Un pasito pa'lante, un pasito más Vamos, mi gente, vamos a bailar, bailar, bailar Shining bright, Saturday night Bid up your heart, kisses so fly Quiero bailar a tu lado hasta el amanecer Quiero ser agua del mar que acaricia tu piel Dibujar corazones y besos de miel Ay, amarte Quiero bailar a tu lado hasta el amanecer Quiero ser agua del mar que acaricia tu piel Dibujar corazones y besos de miel Ay, amarte Dibujar corazones y besos de miel Dibujar corazones y besos de miel Dibujar corazones y besos de miel Dibujar corazones y besos de miel